I'm in love with the co-co I got it all the long, 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 long Y una vez más, se viene el pasito de la Martita Número 2, DJ Tadeo, DJ Raulito Con fuerza muchachos, siga moviendo la manta Mover Martita, mover Martita, mover Martita, mover Martita, mover Martita A ver, los pibes si me ayudan con esto, ¿qué dice? La Marta Se mueve en barra, se mueve en barra, se mueve en barra Se mueve en barra, se mueve en barra, se mueve en barra Y con la Marta más loca que hay Arriba, arriba la Marta Arriba, arriba la Marta Ahora, ahora, se viene, se viene DJ Tadeo, DJ Raulito Arriba, arriba la Marta Arriba, arriba la Marta Arriba, arriba la Marta Y una vez más, se viene el pasito de la Marta La Marta Número 2, DJ Tadeo, DJ Raulito Con fuerza muchachos, siga moviendo la Marta Mover Martita, mover Martita, mover Martita, mover Martita, mover Martita, mover Martita Y para vos, vuelve la Marta Y para vos, vuelve la asesina, porque ella O para de bailar Arriba, arriba la Marta 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 I know, I know I know that you like it like that I wait this time to check the name on the tag White Fox fur on my jacket Excuse me, that's a thousand